María Castiglioni, no sé si se cortó. ¿Estás ahí María? Estoy acá, estoy acá. Ah, bueno, discúlpame por favor la demora. Queríamos salir desde Mar del Plata, que están ahí los empresarios. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Felicitaciones por todos los programas. Bueno, muchas gracias. Impresionante. Sí, para un programa semanal, la verdad que sí. Es bastante largo la historia. María, bueno, nos interesaba mucho hablar contigo como directora de CIT Consultores. Hoy el dólar, bueno, amagó que se iba a los 8.50, después frenó, terminó creo, no sé, en la zona de 8.40 y pico. ¿Pero qué es una señal esto? ¿Es una señal de desconfianza solamente o hay algo más profundo? Bueno, yo creo que la dinámica de la economía argentina venía muy complicada ya hace bastante tiempo. Y el resultado de las PASO y todo lo que pasó después potenció esta dinámica, aceleró esta dinámica, ¿no? Donde el gobierno, primero en el plano político hay una fuerte incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por más que las encuestas hoy están dando unos números, tampoco han tenido demasiado acierto, con lo cual es muy difícil saber qué va a pasar. Y esa incertidumbre nos lleva a pensar, bueno, qué puede pasar, y es muy amplio. Pero bueno, de un lado tenemos a un ministro de Economía que reaccionó, por un lado, devaluando más del 20%, los dólares financieros reaccionaron rápidamente y la inflación también acompañó, ¿no? Bueno, hoy sorprendió el contado con liqui 900 pesos. Sí, sí. Pero bueno, acá te diría, acá hay dos cosas. La inflación fue 12,4% en agosto y en CIT relevamos la inflación todos los días y nos dio un mes de septiembre con 11% de inflación, o sea que el acumulado es casi 25%. Bueno, masa va a decir mejoramos. Es dos dígitos de inflación mensual es una cosa totalmente inestable, peligrosa y además forzada también, ¿no?, por el freno del dólar oficial que está en 350, pero que lamentablemente ya quedó de vuelta atrasado, ¿no? Y las medidas que el ministro fue tomando después de las PASO fue tratar de dar compensaciones a distintos sectores con cifras de gasto público, pero que después no están compensadas con recortes de gasto y eso obviamente que acelera nuevamente el proceso de expectativas de inflación porque claramente en un gobierno que tenía un déficit que se estaba desviando, lejos de achicarse, estaba aumentando. El gobierno se ha comprometido a reducirlo hasta 1.9 a fin de año respecto al PBI para cumplir con la meta y está haciendo todo lo contrario. Entonces todo esto obviamente que es echarle más nafta al fuego en este contexto de incertidumbre, ¿no? Y cuando uno mira el balance del Banco Central no solo está el problema de la cantidad de pesos, que ese es el problema de fondo, ¿no? El exceso de pesos que hay en la economía, sino también que en ese contexto con un cepo muy recargado y a pesar de incentivos para exportadores en distintos programas que ha ido cambiando, las reservas siguen cayendo y el gobierno está intentando minimizar la suba de los tipos de cambios financieros, pero que está costando mucho. De hecho el Banco Central ha estado interviniendo estos días y no ha podido... Bueno, hoy tuvo que vender alrededor de 80 millones de dólares el Banco Central. Bueno, ahora estos días ya prácticamente es una nueva corrida, ¿no? Ya cuando la cuestión se acelera mucho es difícil frenarlo, sobre todo como te decía, porque no hay ningún elemento que uno pueda decir, la verdad que están tomando las medidas que puedan ayudar a frenar la inflación, a cortar con la emisión monetaria, que es la fuente en definitiva de esta huida del peso que se está generando, ¿no? Entonces, lamentablemente no ha sido para nada positivo todo lo que ha hecho el gobierno buscando probablemente alguna compensación electoral, que parece que no es por ahí, porque el efecto de este plan platina se fue a precios antes de la implementación directamente, porque están totalmente desancladas las expectativas inflacionarias. Y por otro lado tenemos un candidato que salió primero en las PASO, que habla de una dolarización a un tipo también marcado. Después dijo... Hoy sería 900 pesos. Claramente, sí. Y tampoco está claro cómo lo va a hacer, cómo va a conseguir los dólares, hay mucha incertidumbre, y todo esto obviamente alimenta, el proceso acelera este proceso de dolarización de los pocos pesos que tiene la gente acumulada, ¿no? Por eso vemos en el sistema financiero un freno y incluso caída en los últimos días de los plazos fijos, están yendo más repósitos a la vista y muchos están yendo a comprar dólares, ¿no? Sí, sí, dólarmente. Exactamente. Ese proceso en parte, como te decía, tiene componentes propios de lo que ha generado el gobierno y también componentes políticos en términos de lo que dice el candidato Milay, ¿no? Donde en definitiva cuando uno empieza a mirar las declaraciones no está claro hasta dónde quiere llegar con la dolarización, cómo lo haría, pero bueno, obviamente que eso también genera dudas nuevamente, ¿no? Si este lo quiere hacer a este dólar sin reservas, esto llevaría a ver qué hacer con las Lelix, hay muchas discusiones respecto a eso. No, indudablemente hay mucha expectativa en el mercado, pero también en la gente de a pie, que es más del 40% de la población, María, que la está pasando muy mal, y bueno, también está pendiente, ¿no?, de qué va a pasar en esta Argentina complicada. Gracias por haber estado en este programa especial, María, ¿eh? No, de nada, un gusto y felicitaciones nuevamente. Bueno, 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 que te vaya muy bien. Ahí estaba María Castiglioni, amiga de la casa, siempre nos acompaña con su análisis, directora de ECEITE, consultores económicos. Gracias. Gracias.